bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos la posibilidad de ganar los nuevos nfts del exchange binance si no conoces el exchange binance te animo a que visites nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes la pestaña de binance en la cual te explicamos qué es cómo funciona cómo puedes crear tu cuenta paso a paso tienes un vídeo tutorial en el cual lo tienes todo de forma súper detallada también destacamos las herramientas financieras que más interesantes nos parecen como son el staking también tenemos la opción del launch pool para poder generar criptomonedas en su fase inicial y muchas otras alternativas como también su tarjeta visa con la cual podemos gastar nuestras criptomonedas directamente en cualquier establecimiento para comprar o adquirir cualquier bien o servicio es muy interesante en los próximos días realizaremos un vídeo si te gustaría verlo te puedes suscribir y activar la campana de notificaciones para no perderte este próximo vídeo además de esto recientemente han añadido en su blog la incorporación de los nfts oficiales de binance recuerda que te dejaré todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que lo puedas leer en mayor profundidad y tenemos la opción hasta el día 15 de junio de poder llevarnos un nft simplemente por aprender sobre ello tenemos un formulario en el cual nos indican cuáles son las instrucciones que debemos seguir en el cual nos dice que si estás aquí es porque quieres poner a prueba tus conocimientos sobre nft y obtener un reconocimiento obteniendo un nft si apruebas el examen la mayoría de las preguntas se emiten desde nft tu es day en su canal de youtube en su blog y en artículos sobre la academia en vainas toda esta información tienes acceso a ella de forma completamente gratis además de aprender como te digo te puedes llevar un nft si respondes de forma correcta al finalizar el examen los participantes que hayan superado recibirán un certificado de competencia que acreditará su conocimiento de las nfts esta certificación única será emitida por binance.com y en binance smart chain si no sabes cómo funciona la binance smart chain también te dejaremos un vídeo por aquí arriba para que puedas instalar tu billetera de metamask y configurarla a esta red de este modo si apruebas todas las preguntas podrás recibir en esta billetera tu nft estas son las reglas para esta evaluación el punto 1 nos dice que sólo pueden enviar su evaluación una vez es decir solamente podemos participar una única vez la fecha límite para responder es hasta el día 15 de junio como hemos dicho anteriormente los resultados de la prueba se anunciarán en julio verifique dos veces la información que nos estás dando ya que no se proporcionará soporte de cs con respecto a este examen y por último nos dice que los nfts serán diferentes según su cualificación le recomendamos que obtenga la mejor calificación posible este es un examen habrá algunas respuestas difíciles y algunas respuestas a preguntas no están tan presentes en los martes de nft por lo que tendrá que investigar un poco por sí mismo es decir tenemos que calentarnos un poquito la cabeza discurrir y entender bien de qué se trata esto de los nfts aquí abajo tenemos su canal de telegram sobre todas las novedades de nfts y también nos dice que si quieres revisar mira la lista de reproducción de los martes de nfts en su canal de youtube a continuación también tenemos el enlace de la academia para poder seguir leyendo y aprendiendo para responder de forma correcta a este examen y empezamos empezamos con nuestro correo electrónico introduces tu correo electrónico te recomiendo que lo hagas con el mismo que tengas tu cuenta de binance creada le das a siguiente y empezaremos el formulario debemos rellenar nuestro número de debemos rellenar nuestro id en binance tienes aquí perfectamente explicado dónde lo puedes encontrar por supuesto tu cuenta de binance debe estar verificada todo esto lo explicamos en el tutorial que te comentaba anteriormente y aquí puedes empezar ya a responder preguntas básicas sobre tu nombre a continuación le das a siguiente y debes ir respondiendo cada una de las preguntas que te irán haciendo en función de tus conocimientos acerca de los nfts es una oportunidad realmente muy muy buena está muy de moda el tema de los nfts y seguramente muchos de estos nfts que podamos conseguir de forma gratis van a tener un valor muy elevado en cuanto abran el mercado de los nfts oficial de binance te animo a que lo realices no tiene ningún misterio simplemente debes aplicarte un poco y entender bien de qué se tratan con estos conceptos podrás llevarte el nft de binance de forma completamente gratis hace unas semanas ya hicimos un vídeo en el canal satoshi factory en el cual por hacer margin trading podías recibir un nft algunos usuarios del canal que se pusieron en contacto conmigo lo recibieron y la verdad es que el precio que luego pudieron obtener en la reventa en la reventa de otros mercados era bastante elevado para no ser mercados oficiales con lo cual cuando abran el mercado oficial de binance va a ser una oportunidad muy buena tener uno de estos primeros nfts poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí simplemente quería compartir esta información que me parece muy muy buena para que puedas aprovecharla tienes hasta el día 15 de junio date prisa empieza a resolver los cuestionarios y seguramente te llevarás este nft si quieres más airdrops y más posibilidades para ganar dinero en internet sin ningún tipo de inversión principalmente te animo a que visites nuestro canal de telegram lo tienes abajo en la descripción del vídeo serás bienvenido o bienvenida y por allí vamos compartiendo todo tipo de airdrops comprobantes de pago y mucha información relevante para que sigas aprendiendo sobre el mundo de las criptomonedas espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y Gracias por ver el video.